La posibilidad de reanudar los diálogos con el ELN genera controversia en el Senado. Hay quienes insisten en el diálogo, pero con condiciones como el cese al fuego unilateral y quienes definitivamente piensan que no, que hay que acabarlo. La mejor forma de tener aceptación en un proceso de paz es que las partes demuestren hechos de paz. Por eso le piden al ELN que genere condiciones de credibilidad en la mesa de negociación y hacia la opinión pública muestras de compromiso. Por eso le sugieren al ELN hacer un cese de hostilidades. Yo pienso que el mejor regalo que le puede dar tanto el gobierno como el Ejército de Liberación Nacional es de que se vuelvan a sentar en Quito, pero eso lo entendería la sociedad si los elenos muestran voluntad de paz. Para el Centro Democrático hay que debilitarlos militarmente para que se sienten a hablar de paz. El gobierno debería pararse de la mesa de manera definitiva y aprender una ofensiva militar muy fuerte contra el ELN, bombardear los campamentos del ELN, capturar a sus principales dirigentes, debilitar al ELN para entregarlo en condiciones de que el próximo gobierno pueda dialogar con ellos de manera productiva y eficiente en condiciones aceptables para el Estado y para la sociedad colombiana. Aunque la mesa en Quito se encuentre levantada hasta nueva orden de parte del gobierno, aún se mantienen acercamientos para continuar las negociaciones de paz.